las cosas se pusieron pero color de hormiga en los primeros minutos de este miércoles treinta y uno de mayo el último día para hacer campaña y es que desde en la mañana porque ojo lo que hoy se dijo o lo que destapa el país y forbidden stories no es el único escándalo que vino persiguiendo Alejandra El Moral al menos en este miércoles una cuenta vinculada a anónimos subía un video de cómo el jefe de campaña de Alejandra El Moral parece que es del club García Luna Loret de Mola ¿Por qué digo esto? Porque resulta resulta y acontece que pues tiene hasta departamentos en Miami echen a un departamento les encanta Miami de verdad yo nunca he entendido por qué pero les re encanta Miami entonces por el poder adquisitivo pues es que dicen que es muy rápido obtener el avión es muy rápido obtener la propiedad bueno pues justamente el día de hoy en la mañana iniciamos el día con un video de anónimos donde habla sobre pues curiosa coincidencia entre que el jefe de campaña de Alejandra El Moral tiene ciertas propiedades que lamentablemente para él no coinciden mucho con los ingresos miren vean este video para que entiendan la secuencia de elementos que se le fueron juntando a Alejandra El Moral este último día para hacer campaña y que culminan en una mega trama de fraude que solamente se puede comparar con la estafa maestra vean esto a través de documentos que obtuvimos encontramos que Alejandro Osuna coordinador de campaña de Alejandra El Moral candidata de la coalición va por México a la gubernatura del estado de México tiene un lujoso departamento en el exclusivo edificio epicres edensis de Miami Florida de más de 3.5 millones de dólares es decir más de 63 millones de pesos el coordinador de campaña de Alejandra del Moral Alejandro Osuna y su familia adquirieron en marzo del 2022 a través de la empresa Beach by CLLC el lujoso departamento tanto Alejandro Osuna Rivero su hijo Juan Alejandro Osuna quien es contratista del actual gobierno del estado de México como Alejandra del Moral y su esposo el diputado Mariano González Aguirre tienen propiedades dentro del club de golf los encinos en el estado de México cuyo valor puede ir desde los 10 hasta 30 millones de pesos en una próxima entrega mostraremos documentos de los costosos bienes inmuebles que tanto Alejandra del Moral como su equipo de campaña poseen tanto en México como en el extranjero somos el anemes somos legión vamos calentando motores entonces primero la empieza a circular ese video en las redes sociales luego de que ese video empieza a circular en las redes sociales también y esto lo publicábamos desde el día de ayer publicábamos una nota donde el esposo de Alejandra del Moral no habría comprobado 12 mil millones de pesos cuando estuvo a cargo del fonden estamos hablando de Mariano González Aguirre que es el esposo de Alejandra del Moral la candidata del PRI que de acuerdo con varios reportajes y sobre todo reportes de las finanzas públicas de sobre todo 2013 revelan que cuando el esposo de Alejandra del Moral estuvo dentro del fideicomiso encargado de distribuir el presupuesto para la atención de desastres naturales este hombre no habría comprobado el ejercicio de más de 12 mil millones de pesos ninguno de los estados mencionados para los que él tenía que estar responsables de los que él era responsable como Guerrero, Veracruz, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas o Quintana Roo reportó la construcción de una sola obra financiada con los recursos del fonden en sus respectivas cuentas públicas para el ejercicio fiscal donde justamente este hombre estuvo dentro de la estructura del fonden meses más tarde abandona la este la dependencia y es hasta la fecha y estamos hablando desde el dos mil dos mil trece que este hombre simplemente no aclara el destino de esos más de doce mil millones de pesos que claramente no se ejercieron para la construcción de infraestructura en estados como Guerrero, Veracruz, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas o Quintana Roo entonces esta es una de las cosas importantes pero y aquí es en donde quiero que me pongan atención porque Mariano González el esposo de Alejandra del Moral es hijo del ex gobernador de Tlaxcala Mariano González Zarur y de la primera actriz del cine Elsa Aguirre entonces este hombre su papá es gobernador fue gobernador de Tlaxcala viene de ya sabemos como de los nepo debería en vez de decirles ninis a eso les debemos decir los nepo babies porque es un nepo baby de la política en las elecciones de Peña Nieto él estuvo coordinando las giras de Peña Nieto cuando llega al poder él estuvo primero en la Secretaría de Gobernación cuando Enrique Peña Nieto se convierte en presidente lo primero el primer cargo en donde baja el esposo de Alejandra del Moral fue en la Secretaría de Gobernación y después estuvo a cargo del Fonden del cual insisto todavía no ha este aclarado el destino del recurso actualmente y este asúmenle el señor es plurinominal es diputado plurinominal entonces ya sabe que cuando se trata de de dar recursos y cuando se trata de nepotismo y cuando se trata de colocar personas en distintos en distintas posiciones de poder el PRI es expertazo en encontrarle un espacio a los hijos de sus gobernadores el PRI es experto entonces este nepo baby que además hay versiones que aseguran que este hombre estaría pues manejando personalmente los recursos de la campaña de su esposa es información que tenemos comprobada pero vaya porque ni siquiera es oficial su cargo dentro de la campaña de su esposa solamente digamos que se rumora que él maneja personalmente los recursos de la campaña y ahí voy a asegurar vale la pena recalcar que es Alejandra del Moral la que más dinero se ha gastado en la campaña del Estado de México así que para que entendamos toda esta liga me parecía muy importante iniciar con estos dos escándalos de corrupción que ya venían persiguiendo directamente Alejandra del Moral que si el coordinador de la campaña o si su propio esposo vinculados en escándalos que si el coordinador no puede comprobar o no corresponde el por qué tiene un departamento en Miami o el esposo que porque seguimos aquí esperando que el plurinominal hijo del ex gobernador de Tlaxcala nos diga que hizo con 12 mil millones de pesos cuando estuvo en el Fonden en 2013 así que teniendo esto sobre la mesa así iniciaba el día y de la nada que 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 el país saca un reportaje titulado empresas fachada contratos hinchados y un secuestro así se destapó una mega trama en el Estado de México por cinco mil millones de pesos pesos miren dos mil millones de pesos más y estamos hablando del mismo monto de la estafa maestra es la periodista Teresa Montaño que fue secuestrada en dos mil veintiuno que la secuestran justamente mientras ella estaba investigando esta red en el Estado de México la cosa aquí la premisa de esta mega trama es que el gobierno del Estado de México porque ojo lo que vamos a platicar a partir de este momento no solamente involucra raspa o golpea Alejandra del Moral y al PRI raspa y golpea al gobierno de Alejandro del Vaso entero porque estamos hablando de contratos que curiosamente se daban échense estas licitaciones donde competían entre ellos mismos entonces tenías empresas que pertenecían exactamente las mismas personas compitiendo entre ellos mismos para que al final les entregaran recursos que son muy complicados de entender el por qué los fueron a conseguir donde los fueron a conseguir quienes son del Estado de México y yo lo sé porque tengo familia en el Estado de México que se dedica a vender esos productos es muy curioso que fueran hasta Monterrey a buscar barnices de uñas miren tiene muchos años que no voy a esa zona del Estado de México que está en Toluca particularmente pero miren ustedes nada más salen y hay una calle entera donde te venden cosméticos esmaltes pero miren cosas de bebés o sea eso son locales tras locales tras locales tras locales tras locales y de tiendas establecidas eh o sea no estoy hablando de tiendas de comercio informal estoy hablando de tiendas establecidas que tienen años es más dato curioso que esto es lo que tampoco mencionan muchos de los dueños de las tiendas que son de estos comerciantes que tienen años son amigos del mismo grupo Tlacomulco entonces todavía me sorprende más cuando muchos de los que por años tienen estos locales tienen los productos que fueron a conseguir hasta Monterrey Tamaulipas cuál era la lógica de eso no se encuentra ninguna lógica en que se hayan entregado esos contratos pero lo peor son los montos al menos digo no todos los contratos que se otorgaron bajo este esquema de empresas que están o en Puebla o en Toluca o Puebla es quizás la más cercana pero están las demás Nuevo León Tamaulipas no se termina de explicar por qué fueron a adquirir esos productos tan lejos y esa es justamente la premisa con la que la periodista empieza a hurgar más descarga una serie de contratos y se empieza a dar cuenta que los contratos son firmados sobre todo a fin de año porque es importante hablar de que se firman a fin de año acuérdense que todos son años fiscales entonces los gobiernos una vez que terminan su año fiscal ellos empiezan a cerrar cuentas a partir de noviembre entonces cuando empiezan a firmar contratos a finales de año es porque ya están amarrando la lana para entregarla inmediatamente caiga el recurso entonces empiezan a amarrar los contratos desde antes y puede pasar que como es cierre de año fiscal y ya todo mundo se quiere ir de vacaciones y que qué sé yo algunos contratos digamos que pierdan un poco de interés no como que nadie los va a vigilar porque se firmaron a fin de año y entonces llegamos y pues ya están entonces el que se firmen en fin de año no es ninguna coincidencia ni mucho menos casualidad en qué momento estos contratos empiezan a raspar a alejandra del moral raspan alejandra del moral cuando es justamente la secretaría de desarrollo social de la cual ella fue titular la que se encarga de firmar algunos de estos contratos si bien por ahí en el reportaje dice claramente que no como tal los firma alejandra del moral sino que ya estaban firmados el que los firma es el actual dirigente del PRI en el estado de méxico y es que aquí hubo una transición interesante el actual dirigente del PRI en el estado de méxico que antes fue secretario de desarrollo social sale en febrero del 2022 ese mismo mes entra alejandra del moral como secretaria de desarrollo social y se queda ahí hasta octubre del año pasado porque a partir de ahí empieza la contienda ya para querer ser candidata pero el periodo que estuvo alejandra del moral como secretaria de desarrollo social es donde pues uno diría ahí es en donde se estarían o se habrían entregado todos estos productos antes mencionados adquiridos por su antecesor pero eso suma en lo siguiente quién es el responsable de postular a la candidata la dirigencia estatal del PRI así que el que firma los contratos es también el responsable de que alejandra del moral sea la candidata del PRI al estado de méxico lo que haga el pan y lo que haga el prd fue ya sumarse a la causa pero el que firma estos contratos de los cuales son bastante dudosos y de los cuales no hay ningún tipo de rastro que este dinero llegara porque además la periodista justamente fue a buscar los domicilios de estas empresas y fue a buscar y a solicitar información de las empresas y las empresas pues ni existían en los domicilios estaban en zonas controladas por el crimen o no estaban lo que decían que ahí estaba entonces si uno se empieza a dar cuenta estamos hablando de una trama similar a la de la estafa maestra pero versión edomex no podemos decir que versión PRI porque la estafa maestra fue una creación PRIista pero sí podemos decir que fue versión edomex así que quiero poner brevemente esta entrevista que hacen los periodistas a la periodista que realiza esta investigación a la que secuestran que es Teresa Montaño para que ustedes vayan hilando cómo es que hoy fue el peor día de Alejandra del Moral y quizás el día que Alejandra del Moral recuerde como el día que sepultó su carrera política vamos a ver esto atención de inicio es que empecé a ver muchos contratos muchas compras fuera del estado de México en estados que están en la frontera prácticamente a 900 kilómetros de Toluca y eso se me hizo muy extraño porque además era por productos o servicios que pueden ser adquiridos a unas cuadras del palacio de gobierno de Toluca era muy extraño y empecé a analizar contratos hacer prebúsquedas a través de plata distintas plataformas para tratar de ubicar dónde estaban los domicilios fiscales que estaban asentando en los contratos de esta forma empecé a copiar información analizarla yo creo que desde principios del 2021 a la fecha yo creo que leí alrededor de mil contratos después fui descartando algunos y quedándome con otros empecé a hacer los análisis y a mí me secuestran en agosto del 2021 a unas cuadras a dos cuadras del palacio de gobierno por tres sujetos era una noche muy lluviosa oscura en la capital yo estaba buscando un taxi y me subo al al primero que me hizo como señas me subí este me dijo sí súbete me subí resultó ser un taxi falso después me enteré y bueno no pasó mucho tiempo quizá menos de cinco minutos cuando empezó el amago el secuestro sacan una pistola me la ponen en la cara me tapan me tapan la cara también al mismo tipo se alcancé a ver la pistola y me cubren el rostro un sujeto atrás empezó a controlar este mis movimientos no me dejaba mover y bueno así estuve alrededor de cuatro horas más yo creo que casi cinco horas sin ver saquearon mi tarjeta después me dijeron vamos ahora ahora vamos por tu carro escuché cuando arrancaron mi carro donde está ellos sabían dónde estaba mi carro se lo robaron y después ya al final me dijeron ahora vamos a tu casa si está tu hijo lo vamos a matar afortunadamente yo rezando que no estuviera mi hijo no y pues lo único que se llevaron fue todo mi equipo de trabajo mi grabadora las dos camaritas mi computadora principal y unas tablets viejas que yo usaba para capacitaciones y se esto lo que se llevaron y el contenido de un archivo de una caja de archivo yo pensaba que se había llevado toda la caja pero ya después sólo me di cuenta que lo habían vaciado se llevaron los documentos y bueno este yo tuve que salir del país me amenazaron de muerte dijeron que hoy mañana o en dos años van a regresar por mí a matarme yo salí del país a la invitación de reporteros sin fronteras españa salí de septiembre de 2021 a diciembre ya no ya perdón ya no alcanzamos a ver creo que ya se retomó el el sonido adelante por favor bueno si les comentaba que estando en madrid me contactó forbidden y me me propusieron asegurar mi material ya que había empezado a recuperar la investigación a la distancia en 2022 regresé a méxico empecé a hacer las visitas ya de las empresas y bueno fue enorme mi sorpresa al descubrir la primera que visité en cuachacoalcos que era un edificio de ruido al cual le habían adjudicado 972 millones de pesos de una sola vez en tres contratos un dos de esos contratos los adjudicó la secretaría de desarrollo social uno de la secretaría y otro de la comisión de de comisión consejo estatal de las mujeres que dependía finalmente de la secretaría de desarrollo social además de ese domicilio consignaron otro en puebla me seguía a puebla ya de regreso y tampoco los encontré en los lugares fui levantando videos constancia de que yo estuve ahí y bueno ya después me propusieron integrar este por vida integrar un consorcio para empujar la investigación tuve que salir a través del país me fui de finales de julio otra vez a diciembre del dos mil veintidós ya traía yo ya había visitado algunas supuestas empresas y de regreso que fue a principios de diciembre del año pasado empezamos a acelerar la investigación ya se integró a bajo la coordinación de forbidden se integraron equipo de the guardian y también de occ occ rp y que pudimos avanzar en acelerar la investigación y bueno la la publicamos justo así como porque hasta ahora la terminamos y también quiero decir y aclarar que solicitamos las respuestas concretas al gobierno del estado en casos específicos mandamos solicitudes de información todo el tiempo contestaron generalidades no respondieron preguntas específicas y también respondieron que no era que no eran su como su competencia y todos se lo turnaban a la secretaría de finanzas también enviamos solicitudes cuestionarios a la propia alejandra del moral y al propio presidente del pri y no recibimos ninguna respuesta a la fecha y bueno eso es así como a grandes rasgos lo que lo que lo que pasó estamos hablando de cantidades muy relevantes más de cinco mil millones de pesos entre ellos parte de la secretaría de desarrollo social que atiende a los más pobres del estado de méxico en el caso específico de alejandra del moral cuál es el involucramiento en este esquema la mayoría de los contratos más voluminosos que adjudicó que adjudicó la secretaría de finanzas a petición de la secretaría de desarrollo social se vieron cuando eric sevilla estuvo al frente después que es el presidente del pri que es el presidente del pri estamos hablando que él dio contratos de miles de millones de pesos para conceptos muy difusos como son asesorías relacionadas con convenios no este que es como todo y nada no son conceptos muy difusos y servicios para gestión de de capital humano es inevitable citar a la candidata porque ella llegó después de de eric sevilla de febrero a octubre del dos mil veintidós donde en este periodo sigue siguen vigentes contratos desde entonces porque además dieron contratos abiertos no este muchos que tienen modificaciones y que esas modificaciones no las conocemos nos tratamos de ir como por lo evidente no por lo contundente los datos duros que estaban allí en los contratos y in situ los los lugares pero inevitablemente ella está de clase algunos de estos contratos al menos tres cuatro ella lo los firmó los se firmaron mientras ella estaba ahí eso es lo que quería justamente preguntarle hasta dónde en el tiempo en el que alejandra del moral estuvo en al frente de la secretaría abarcaban los contratos pero ya lo aclara usted de manera muy puntual hay unos que se firmaron pero cuando ella era la titular y hay otros contratos si así es como lo entendí que como están abiertos se han venido modificando y también recayeron en el periodo de alejandra del moral si es así teresa así es se ratificaban y fueron contratos abiertos y pues que se le iban agregando o ampliando los periodos por eso es inevitable que recaiga en ella parte de la responsabilidad de estos contratos y hay contratos además de otro de que aplicaron dependencias contratos muy voluminosos donde estaban como titulares otros funcionarios que ahora están en la campaña dos casos específicos es la secretaria del trabajo marta y linda gonzález calderón que se fue a comprar miles de sillas a querétaro a un despacho que nunca nos respondieron que ni siquiera tenían un catálogo y ahí estuvo ni en alacán ni de big guardian son de esos sitios que yo por seguridad yo ya no pude ir pero fueron mis compañeros y por ejemplo también la secretaria de desarrollo agropecuario mercedes colín que después fue secretaria del campo le cambiaron el nombre pero ella hizo compras en monterrey de productos forestales que además monterrey enfrentó una horrible sequía cuando yo fui el año pasado atravesaban por una terrible sequía y no son precisamente una potencia forestal en el país y bueno a una empresa que se llama proveedora perales le adjudicó contratos directos por unas cantidades si mal no recuerdo de 14 millones de pesos dos contratos por poco más de siete millones cada uno para productos forestales no y cuando visité el lugar había un trabajador un patio lleno de tiliches y el responsable que firmó los contratos me confirmaron que ahí estaba alan martínez si mal no recuerdo el nombre no quiso bajar a responder preguntas todos los secretarios quien el gobierno del estado enviamos solicitudes de información y después ellos nos entregaron dos years de pruebas para tratar digamos de demostrar que no eran empresas fachada como se los estábamos planteando pero un fact checking de estos documentos ahí otra vez la perdimos perdón este de pronto como que se ha de mover algo y perdemos el sonido puedes hablar por favor sí ya me escuchan bien ya te escuchamos bien entonces respondía con los el gobierno del estado respondía tratando de justificar que no eran fachada empresas fachada así es respondieron nos dieron sobre todo nos dieron fotografía fotografías pero sin ningún referente ningún pie de foto al menos simplemente fotografías de entregas de productos en sitios que algunos si traían domicilio pero era todo verificamos esos domicilios y en algunos casos nos encontramos que eran domicilios fachada también no sé increíblemente también ni ellos lo verificaron y nos dieron más domicilios falsos y bueno consultamos a un aperito en fiscalización y auditoría a Muna Dorauchaín le mostramos los dos CIRS que nos entregó el gobierno del estado para que nos diera una opinión si eran suficientes para comprobar que las empresas existían aparte de todo el contexto que le planteamos y ella no les dio ningún valor probatorio claro que faltaba información faltaban estudios de mercado y faltaban otros requisitos que se consideran en las fiscalías y los expertos para comprobar que dieron los servicios que dieron los productos algunos están registrados pero no no había suficiente evidencia para darlos por buenos teresa montaño maría teresa montaño delgado yo le pregunto te pregunto tere ya con base en toda la información en toda la evidencia que tú has reunido desde que comenzaste esta investigación en que evidentemente tuvo que ver con el secuestro cómo defines este esquema de defraudación de robo de saqueo que es cuál es la definición con base en lo que tú has investigado con base en lo que investigamos tanto yo con y luego en colaboración con el consorcio sin lugar a dudas son un una trama de redes de empresas fachada o que presumiblemente reúnen el perfil de empresas fachada y en el que tendrían que estar involucrados funcionarios y empresarios para robar o para qué evidentemente para sustraer los recursos sí sí es una es una forma es como una estafa maestra modificada no tiene unas algunas innovaciones como es la contratación de empresas foráneas para para problematizar la fiscalización y también lo que nos dimos cuenta es que todos los contratos fueron firmados de estas grandes sumas en periodos de fin de año y en todas las licitaciones siempre compitieron solos compitieron solos se asociaban entre dos o tres para simular que había competencia pero ya iban de facto asociados y así se presentaban como asociación entonces realmente era todas las licitaciones son una simulación hijo malo así ahí está justamente esto es lo que yo quería que ustedes escucharan de esta entrevista que hacen álvaro delgado y alejandro páez varela a teresa montaño porque hubo muchas personas que a raíz que se empezó a publicar este reportaje en las redes sociales es que el reportaje en ningún momento menciona alejandra del moral dice claramente que es eric sevilla el que firma los contratos y quien le dijo si es eric sevilla el que firma los contratos cuando él estaba en la secretaría de desarrollo social que después se va para ser presidente del PRI en el estado de méxico y es el que postura alejandra moral por cierto pero es la propia periodista junto con el equipo de forbidden stories quienes dicen que sí también estando alejandra moral ya cuando ella estaba en la dependencia se llegaron a firmar quizás los menos pero se siguieron firmando este tipo de contratos y las ampliaciones de los mismos entonces si este reportaje también raspa alejandra del moral raspa a diversos integrantes de que fueron integrantes del gabinete del estado de méxico de este alejandro del mazo y que casualmente ahora están en la campaña de alejandra del moral de verdad es que me me gusta cuando quieren justificar lo injustificable pero aquí va una actualización alejandra del moral ya sacó la cabeza de la tierra y no precisamente para dar respuesta al reportaje sino para dar su último mensaje antes de la veda electoral vea usted para lo único que salió alejandra del moral antes de que acabe el día y después de un día entero de no uno sino tres escándalos de fraude y de corrupción que la salpican la golpean y la vinculan amigas y amigos este es mi último mensaje de la campaña hoy que termina esta etapa lo primero que quiero decirles es gracias gracias a todas y a todos los que me han acompañado durante este camino a todas y todos los que se han sumado porque cada día somos más a todos los panistas a todos los pristas los perrevistas aliancistas gracias por hacerme su candidata y también gracias a todos los apartidistas independientes ciudadanos a la ola rosa a todos porque este proyecto va más allá de los colores de partido empezamos muy lejos venimos desde muy atrás pero nos subestimaron y por eso ahora están desesperados ya les ganamos en el 17 también les volvimos a ganar en el 21 y esta no va a ser la excepción les vamos a ganar en el 2023 por esta razón han insistido en usar encuestas falsas en su publicidad porque quieren que no salgas a votar así es que hoy más que nunca necesitamos cada voto somos más los que queremos salvar al estado de méxico necesitamos que eso se refleje en las urnas este domingo vayan a votar temprano para que más tarde podamos festejar juntas y juntos no se olviden de llevar a su familia a sus amigos a sus vecinos a sus conocidos porque si no votamos ellos van a decidir por nosotros los próximos seis años estoy segura de que vamos a ganar porque nuestra campaña ha sido de propuestas de soluciones y de sumar así es que porque la calle no miente allá afuera la gente está entusiasmada con nuestro proyecto gracias ya les ganamos la campaña y ahora les vamos a ganar la elección todas y todos a votar el próximo 4 de junio hagamos historia y caminemos juntas y juntos a la victoria porque somos valientes y nunca nadie se arrepiente de ser valiente porque somos más porque unidos somos invencibles porque esta va por mis hijos va por sus hijos y va por el estado de méxico nos vemos el 4 de junio vota valiente vota ale del moral qué valiente tan valiente que no pudo ni hablar de todos los fraudes que están detrás de ella va tan valiente tan valiente tan valiente que tuvo que salir con un bebé qué tan valiente deberías de ser según el diccionario de alejandra el moral para que tu último mensaje antes de la veda electoral después de un día entero de señalamientos de corrupción y de fraude tienes que ser para que tu último mensaje salas con un bebé qué tan valiente es eso porque yo lo llamo en mi rancho lo conocen de otra manera y es exactamente lo opuesto a la valentía eso no es ser valiente a estas alturas el reportaje a ver no estamos hablando y quiero insistir empecé este 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 video en particular hablando de dos escándalos de fraude que salieron y que fueron divulgados desde las olas de morena y que les vía muchos diputados y muchos simpatizantes de morena compartirlos sí empecé con dos pero este último que es quizás de los más graves porque el del desmarido del conden no se salva pero este es uno que directamente afecta a alejandra el moral y estamos hablando de cinco mil millones dentro de toda la trama del estado de méxico entonces ese ese sale de un medio como lo es el país no tiene nada que decir nada no no hay nada que decir pero es más hablando de quién tiene que decir quizás alejandra el moral la gran valiente no dijo nada porque no lo vio en mexicanos contra la corrupción y la impunidad es que según yo no sé cómo se le pasó a esta gran empresa de medios que recibe dinero del extranjero como mexicanos contra la corrupción a la impunidad algo tan importante como este mega fraude no no sé cómo se les escapó porque ellos también publicaron la estafa maestra o sea ellos se han publicado otro tipo de fraudes no sé cómo se les escapó pero ¿saben qué es lo que pudo pasar? miren que el director o el jefe porque ni siquiera ya hay que entender que Claudio X González si bien no es el director tal cual de mexicanos contra la corrupción y la impunidad es parte del consejo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad entonces aunque mucho se quiera deslindar no puede pero quizás este video de Claudio X González nos puede ayudar a entender por qué mexicanos contra la corrupción y la impunidad no había dicho o no dijo nada o no se fijó lo que publicaron desde Forbidden Stories y desde el diario El País creo que solamente así lo pudiéramos entender vean esto cuando te violan no solamente te rompen el cuerpo también te rompen el alma cuando estás luchando contra él vives los momentos más horribles de tu vida y al final ya derrotada querida te quieres morir y cuando vas a denunciar que te violaron el gobierno te vuelve a violar ya chole y mientras tú estás sufriendo para ellos eres una puta que se lo merecía y cuando nos quejamos públicamente ¿qué hace el gobierno de Moreno? dice que nos están manipulando nos regaña para que no le pintemos las paredes de su palacio se burla de nosotras al carajo a Morena le vale madres que los estén violando la única forma de pararlos es que salgas a votar este 4 de junio por Alejandra del Moral no pues chingo a mi madre ya ya no tengo mucho que decir ¿verdad? chingo a mi madre disculpen mi francés pero es que ya a estas alturas no puedo decir otra cosa ese es y por eso lo dejé con el nombre de Clave X González porque no se le vaya a ocurrir después borrarlo lo que acaba de hacer Clave X González yo ya no sé si considerarlo como un acto de cinismo de una persona que es completamente despreciable o fuego amigo no sé cómo considerarlo porque o las dos se le olvida a Clave X González que uno de los estados si no es que el estado donde más feminicidios ocurren es el estado de México se le olvida a Clave X González que el estado donde hay una mayor impunidad para los delitos relacionados con la violencia de género es el estado de México se le olvida a Clave X González que el partido que ha gobernado y que ha permitido toda esta impunidad en el estado de México es el PRI y se le olvida a Clave X González que la candidata por la que está pidiendo el voto es del PRI y que trabajó con esos gobiernos que permitieron esa impunidad y que ha trabajado en esos gobiernos que permitieron que esos feminicidios siguieran y que ha estado en esos gobiernos donde dicen que van a cambiar las cosas y un siglo después no pasa absolutamente nada nuevo sino que empeora Claudio X González que está dentro del Consejo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad estaba más preocupado por pedir el voto para Alejandra Almoral con un video en donde hablan sobre la violencia de género y los feminicidios que en preocuparse de dónde viene la candidata que decidió apoyar esto es lo que acaba de pasar y esto es lo que justamente va a sepultar al PRI al PAN y al PRB en el estado de México aquí aplica casi casi la de no me ayudes compadre porque a estas alturas más me enterraste ese es Claudio X González y de ahí que mexicanos contra la corrupción no dijeran ni pío les gusta mucho usar esa frase no dijo ni pío sobre el tema callado cero nada casualidad coincidencia no que muy valientes no que Alejandra Almoral era que valiente tan valiente que tuvo que usar a su hijo a su hija creo es una bebita en su último mensaje después de un día entero de escándalos de cancelar todos los eventos públicos y de irse solo con dos tres medios que le caen bien es neta Claudio X González es neta Alejandra Almoral no necesitaron la ayuda de nadie entiéndase ellos solitos enterraron su campaña ellos entregaron el Estado de México punto fue la alianza de Claudio X González la que entregó el Estado de México fue Alejandra Almoral la que entregó el Estado de México fue el PRI PAN PRD la que entregó el Estado de México fueron todos ellos los que entregaron el Estado de México no necesitaron ayuda entre ellos se pusieron el pie y la cereza del pastel o si lo quieren ver como la gota que derrama el vaso es este video que me da asco de Claudio X González donde exhiben su machismo el desconocimiento de lo que pasa en el Estado y sobre todo donde exhiben que creen que saben más que la gente lo interesante todavía porque miren que uno tiene que cerrar con broche de oro esto es lo que dice Alejandra Almoral no hasta le sacaron una cancioncita a eso de que avanzamos arrebasamos no sé qué arrebasamos avanzamos les ganamos no sé qué relacionado a las encuestas y dice Alejandra Almoral que Morena compró encuestas para pues meterle miedo a la gente en el Estado de México y que no fueran a votar por ella pues aquí tenemos una lista de todas las encuestas encuestadoras que estuvieron midiendo del Estado de México y no hay una sola encuestadora ni una que maneje Alejandra del Moral arriba no hay una no hay una miren aquí va Mendoza Blanco maneja a Delfina con un 61% de preferencia efectiva mientras que Alejandra del Moral con un 38 Berumen 59% Alejandra del Moral 41 Botia 64 Delfina 36 Alejandra del Moral Covarrubias 62 Delfina 38 Alejandra del Moral El Financiero 57 Delfina 43 Alejandra del Moral Encol 58 Delfina 42 Alejandra del Moral Reforma 55 Delfina 45 Alejandra del Moral SDP 55 Delfina 44 Alejandra del Moral Parametría 58.8 Delfina 41.2 Alejandra del Moral El Heraldo 55 Delfina 43 Alejandra del Moral Demoscopía Digital 56 Delfina 39.5 Alejandra del Moral Rubrum 54.8 Delfina 45.2 Alejandra del Moral Massive Coller Hago Hago Un gran énfasis en Massive Coller Massive Coller es la encuestadora favorita de estos sátrapas a cada rato están comprando Massive Coller y también la de Campaign and Elections que es la última la de CE Research ¿Cómo sabemos que estas dos son las más compradas por el PRI? La de Campaigns and Elections la de CE Research por los audios que comparte Santa Laida y la de Massive Coller porque es el propio dueño de Massive Coller quien me terminó bloqueando porque justamente dije que le pagaban las encuestas y pues se enojó pero bueno entonces ahí voy con estas últimas Massive Coller 47.6 Delfina 41.5 Alejandra del Moral CE Research 56 Delfina 44 del Moral ¿De dónde saca Alejandra del Moral que tienen más votos? ¿De dónde saca? No yo tengo muchas dudas ¿De dónde lo está sacando? Porque si usted se da cuenta no hay una sola encuestadora no hay una no hay una no hay que le dé la ventaja a Alejandra del Moral no hay no existe por mucho que quisieran de no que no sé qué es que fíjate que yo no hay no hay entonces el auto engaño en el que viven es una cosa brutal pero de verdad insisto es una cosa brutal que a veces yo volteo y digo Jesucristo redentor aplaca tu y tu rigor porque yo no sé de dónde sacan su autoconfianza ni siquiera pagando encuestadoras ni siquiera pagando medios de comunicación con los que han estado pues dándose hasta con la cubeta ni siquiera con eso Alejandra del Moral logra levantar no pasa pero permítanme hacer énfasis otra vez en las mentiras de Alejandra del Moral porque porque como de que no Alejandra del Moral la propia Alejandra del Moral dice que les ganaron en el 17 luego se brinca el 21 convenientemente olvida mencionar 2018 Alejandra del Moral olvida que ella y Delfina ya compitieron una vez y como les fue en esa elección así perdió Alejandra del Moral por cierto como pendió como perdió Alejandra del Moral miren además iba con Camacho Quiroz o sea era la fórmula de Camacho Quiroz y como quedó así Delfina ganó en el Senado de la República por 47.9% y como quedó el PRI así con un 24.2% es más le ganó el PAN PRDMC y porque era Juan Cepeda les ganó por décimas pero ganó este esta es la elección que olvidan y omiten mencionar que la candidata del PRI omite mencionar claramente ya le ganó Delfina una vez y fue en 2018 ahí están los números ahí están vaya Alejandra del Moral puede decir 500 veces que ganaron en el 2017 y que ganaron en el 2021 ¿qué ganaron en el 2021 en el Estado de México por cierto? ¿un par de diputaciones plurinominales? ¿qué ganaron? porque 2017 sí ganó la gubernatura entre comillas para muchos pero 2018 perdió contra Delfina y por 20 puntos más de 20 puntos por cierto más de 20 puntos más de 20 puntos así que cuéntenme ¿cómo cómo anda esa motivación en tiempos del PRI? les digo lo único que le podemos aprender al PRI en este momento es la motivación es lo único que le podemos aprender es lo único que nos va a dejar porque no ha cambiado siguen siendo los mismos cobardes de siempre los valientes simplemente no están Alejandra el moral de valiente no tienen absolutamente nada porque teniendo la oportunidad de quizás aclarar o decir que ella pues no tenía nada que ver en este escándalo de la megatrauma megatrauma en el Estado de México donde se desvían más de 5 mil millones de pesos otra vez desde la Secretaría de Desarrollo Social es decir desde la encargada de darle dinero y recursos sobre todo de ayudar a los más pobres del Estado de México otra vez el mismo modus de prender el PRI si algo no sabe mostrar el PRI es que no puede cambiar no puede miren el único recuerdo que quedará de Alejandra al Moral es este el único cierre de campaña que tuvo donde dijo esto a todas a todas y todos muchas gracias por su presencia esta mañana no hay plazo que no se cumpla llegó llegó la hora de la batalla final llegó la hora de ver quién es quién en las urnas vamos a ver de qué cuero salen más correas el próximo 4 de junio y hoy les traigo buenas noticias ya los rebasamos y les vamos a ganar ¿saben qué es lo más triste de todo esto? les voy a decir lo más triste lo tuvo que leer lo tuvo que leer la neta es que ya me empiezo a comparecer ya tengo un punto en donde me empiezo a comparecer me empiezo a comparecer un poquito ellos me dan un poquito como de lástima tuvo que leer miren entiendo cuando puedan leer las propuestas que quizás se les pueden ir datos técnicos eso lo puedo entender pero ¿qué tipo de confianza le vas a dar a la gente cuando tú no estás confiada no sabes ni qué madres vas a decir en tu cierre de campaña que por cierto terminó así ya sos porque ese fue el cierre de campaña que terminó así ya sos entonces un regalo más del Estado de México políticos del PRI que roban de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social que son recobardes para aceptarlo que usan los niños para robarte el corazón y que tienen que leer para saber qué van a decir porque si no se tropiezan y pues ya valió entonces ahí tienen a la Alejandra del Moral que no pudo negar la investigación de Forbidden Stories no pudo negar la investigación o el señalamiento hacia su esposo por no comprobar 12 mil millones después del Fondel con Peña Nieto y no pudo simplemente defenderse les digo no necesitaron ayuda ellos solitos cavaron su propia tumba es que y yo quiero ser muy clara en esto no hay manera que el PRI de Atlacomulco se hubiera permitido tantos errores en una campaña no hay manera cuál es la moraleja de todo esto el propio PRI abandonó a su candidata el propio PRI entregó el Estado el propio PRI dijo no ya va fue el propio PRI el que dijo Comper fueron los propios PRIistas quienes hundieron a su candidata fueron ellos nadie los ayudó fueron ellos no necesitaron ayuda no miren no estaban empujones no querían a la candidata qué te puede decir la joya de la corona del país que por muchos años fue gobernada por el PRI cuando son justamente ellos quienes le ponen el pie a su candidata y quienes terminan vendiendo el Estado si usted no lo ha entendido repase toda la campaña de Alejandra del Moral y compárenla con campañas es más compárenla incluso con la de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México compárenla en ese entonces el PRI de Atlacomulco literal está RIP RIP ya estaban muy grandes para defenderse así que saludos a los mexiquenses sobre todo a los PRIistas que defienden lo indefendible y que no ven lo que pasa en su Estado o que no lo quieren creer porque a veces es difícil así toparse con estas cosas es complicado yo los entiendo pero bienvenidos al golpe de realidad y usted vote por quien quiera este 4 de junio pero salga a votar y que el pueblo termine de decidir del pueblo no 5 2 6 6 7